Bienvenidos a este nuevo vídeo de actualización del sector inmobiliario que es especialmente importante por el fuerte deterioro que hemos visto en los datos tanto de precios como de transacciones después de varios años de subidas muy fuertes. ¿Significa esto que estamos ante el final del ciclo inmobiliario? Pues nosotros creemos que no, lo que sí estamos es ante probablemente una fase de estancamiento en precios. Nosotros estimamos que la sobrevaloración del precio de la vivienda podría estar entre el 8 y el 9% con respecto a los salarios pero lo cierto es que esta situación podría mantenerse por lo menos hasta 2021 en este entorno de tipos bajos. Por un lado los costes de financiación son extraordinariamente bajos y al final llevan a la tasa de esfuerzo en el pago de la hipoteca a estar muy por debajo de medias históricas. Y por otro lado la rentabilidad de la vivienda por alquiler por baja que sea sigue siendo atractiva con respecto a otros activos de bajo riesgo que hay en mercado. Lo único que puede cambiar esto es o un cambio en la política monetaria del banco central europeo o una recesión o un deterioro de la economía española mucho más rápido del que esperamos. Ninguna de estas dos cosas creemos que van a ocurrir en el corto o medio plazo. Por tanto estancamiento sí pero final de ciclo de momento no. En cuanto a los activos patrimonialistas pues nosotros creemos que los tiempos para la compresión de yields han finalizado y por tanto las valoraciones de activos van a depender única y exclusivamente de la evolución de las rentas. ¿En qué activos vemos más potencial de subida de rentas? Pues en activos logísticos y oficinas prime. ¿Y en cuáles vemos mayores riesgos? Pues centros comerciales sobre todo por el auge del comercio electrónico. En cuanto a geografías seguimos apostando por Estados Unidos. Al final en Estados Unidos se está produciendo el caldo de cultivo perfecto para este tipo de compañías y es que crecimiento del PIB, inflación y encima la FED bajando tipos de interés es un entorno perfecto para el incremento de valoraciones de activos. Lo que es cierto es que invertiríamos o preferimos invertir en activos o en inmobiliario cotizado antes que en activo real. Tiene más sentido en esta fase del ciclo. ¿Por qué? Pues porque ofrecen mayor rentabilidad, con mayor liquidez, con menor riesgo y con menores costes transaccionales. Entre estas inmobiliarias cotizadas ¿cuáles recomendamos? Pues sobre todo en lo que a Socimi se refiere Merlin Properties con una cartera equilibrada que ofrece una rentabilidad riesgo, una relación rentabilidad riesgo muy razonable, 4% de rentabilidad por dividendo. En cuanto a las promotoras ahora mismo evitaríamos ese sector sobre todo porque las compañías presentan riesgos adicionales a los propios del sector residencial. Y en cuanto a la inversión fuera de España lo haríamos a través de fondos de inversión. Nosotros ofrecemos ahora mismo en el top selección dos fondos. Uno es el Henderson Global Property, que invierte a nivel global con una elevada exposición a Estados Unidos y si nos queremos centrar única y exclusivamente en Estados Unidos lo haríamos a través del Morgan Stanley US Properties. Bueno pues con esto es todo por esta vez y nos vemos en el próximo vídeo de actualización del sector inmobiliario. Música 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 Música